Empezamos con los nuevos widgets nativos, porque la verdad es que hay alguno súper útil y que se echaba muy en falta. Y mira, voy a empezar precisamente con ese, con el que más me ha gustado, el nuevo widget de contactos. Porque hombre, vamos a ver, este widget existía ya en iOS 13 y Apple lo eliminó misteriosamente en iOS 14. Y hombre, la verdad es que esto era un sinsentido. Pero bueno, lo importante es que ahora vuelve y lo hace a lo grande, ya lo verás. Puedes poner un widget que muestre 1, 4 o 6 contactos. Por defecto, el widget incluirá los contactos que tengas guardados como favoritos y los pondrá en el mismo orden que aparezcan en esa sección. Pero no te preocupes, porque esto lo podrás cambiar. Puedes alterar, si quieres, el orden en el que se muestran los contactos o cambiar el que quieras por otro, de forma muy muy sencilla. Además, al tocar sobre uno de ellos, verás distintas opciones para ponerte en contacto con esa persona en concreto y tendrás un resumen de lo que ha ido compartiendo contigo en distintas aplicaciones. Y esto está muy bien. Ya ves que es algo muy completo, la verdad es que a mí por lo menos me ha encantado este widget. Apple ha añadido un nuevo widget para la aplicación Buscar, con el que podrás tener siempre a la vista la ubicación de las personas que tengas en esa aplicación o de los objetos que tengas vinculados a un ERTA. Este es un widget dinámico y que se va actualizando conforme los objetos o personas vayan cambiando su ubicación. Para mí por lo menos es muy útil para saber dónde está mi hija en todo momento y de un simple vistazo. Hay un nuevo widget también para el App Store, que puedes elegir en tres tamaños distintos. El tamaño simple y el doble muestran solo la historia destacada del día, o sea, lo primero que te encontrarías si accedieses al App Store de verdad. Y luego tenemos uno de tamaño grande que además de esta historia destacada del día, nos sugiere una lista de aplicaciones u otro tipo de historias o tutoriales. Está muy bien. Y si lo tuyo es jugar con tu iPhone, el siguiente widget te va a encantar, porque es el de Game Center. Puedes elegir distintos tamaños de widgets y lo que se muestra en ellos. En unos puedes ver a qué están jugando tus amigos de Game Center y en el otro verás accesos directos a los últimos juegos que has estado jugando. A mí este último me gusta un montón, lo veo genial como encabezado de la página de una pantalla de inicio, por ejemplo, en la que tengas todos tus juegos favoritos. ¿No te parece? Me da muy bien. La aplicación nativa de Mail también se estrena, por fin, en esto de los widgets, que ya era hora. Tenemos dos tamaños a elegir y una vez que lo tengamos añadido, podremos también editarlo para que muestre solo la carpeta de correo que queramos ver. No hace falta que sea una concreto, sino que puedes elegir tú la que quieras. También hay un nuevo widget para la función de sueño. Si la tienes activada, ahora podrás ver de un vistazo el tiempo que has dormido por la noche anterior. Este solo tiene un tamaño y ya está. Es lo que es, no hay más que decir de esto. Respecto a los nuevos widgets nativos, dos cosas más. Ahora el widget de archivos te dejará elegir la carpeta que quieres que se muestre. Y es que en la última versión solo podías ver los últimos archivos añadidos. Y mira, ahora puedes elegir la carpeta que tú quieras, mucho mejor. En los grupos de widgets inteligentes tenemos una nueva vista de edición mucho más llamativa e interactiva que en iOS 14, porque si en un widget en concreto tienes varias opciones de configuración, podremos acceder a ellas desde la misma pila inteligente, algo que con iOS 14 era imposible. Además, podremos activar o desactivar la sugerencia de incorporación de nuevos widgets a nuestros grupos inteligentes. Si quieres seguir aprendiendo cosas nuevas sobre tu iPhone, échale un vistazo a estos vídeos en donde tienes toda la información sobre iOS 15 y las novedades que Apple va añadiendo a su sistema operativo.